...que está mirando desde el momento de casa, ¿sabe dónde acudir para recibir esta quinta dosis o este tercer refuerzo? ¿Tengo que esperar turno? Claro. Puede consultar, en algunos casos eso lo define cada jurisdicción, en algunos casos siguen con la política de turnos, pero a la vez abren vacunatorios libres. Hay que hacer la consulta en cada Ministerio de Salud de cada jurisdicción, que ya tienen las páginas en general actualizadas de cuáles son los lugares. Y además hoy la vacuna se ha distribuido particularmente también en los centros de atención primaria que se utilizan para la vacunación regular, porque esto aumenta las posibilidades y el acceso a las personas.